Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yaddy. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Hemos dañado a Betty. Betty, ya, 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 ya. Escuchen bien. Oye, Betty. Tremendo bombazo. Tú que sí, tú tienes más chisme que, 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 que lo chismoso. ¡Buenos! El cuartel de las fechas que tiene tremendo chisme, bien grande, pero bien grande. Miren esto. ¿Qué es lo que está leyendo ahí? El amor con ella. ¡Betty hizo el amor con... ¡Ay! Esta noche a las 8 por Telemino. Quedaron impactadas al ver a un hombre como yo hablando por este celular. No, no, no. Quedamos impactadas por el celular, ¿cierto? Amigos, y ya yo estoy listo para decir quién pasa a la próxima ronda del Open Talent Show por los 10 mil dólares. De más está decir que los tres lo hicieron espectacular. ¡Veinticinco mil votos hoy! Creo que ha sido la mayor del Open Talent Show. Del Open Talent Show votó muchas personas por ustedes. ¡Veinticinco mil personas sacaron su teléfono y sacaron de su tiempo para votar! ¡Eso es un montón de personas! Pero, eso significa que ustedes movieron la masa. Lo están haciendo bien. Eso es lo que significa. Pero hay uno que pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. El ganador, con un 52%, ustedes votaron por él. ¡Brian Olebron! ¡Despacito en el violín! ¡Felicidades, Brian! ¡Míralo ahí! Ahí está el encuento. ¡Míralo ahí! ¡Brian! Gracias, Manuel. Gracias, Michael. Pero el que pasa es Brian Lebron a la próxima ronda. Los tres lo hicieron de show, pero... Él fue el que pasó a la próxima ronda. Esto se pone cada vez más interesante. Y quiero que ahora todo Puerto Rico juegue con nosotros el tiro ganador. ¡Hasta 400 dólares! ¡641-2178! ¡641-2178! ¡Llama, llama, llama! ¡Llama, llama, llama! ¡Hello! ¡Buenas noches! Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Evelyn. ¿Evelyn de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Evelyn, primero que todo... Hoy Finito no juega porque tiene la mano lesionada. Estaba bregando ahí con la máquina de humo y se lastimó. ¡Ah, no! El dedito. Míralo, míralo ahí y el brazo. Ahí está Finito, míralo ahí, míralo ahí. Tiene el hombro láctimo. ¿Quién de ellos tú quieres que lance la bola por ti? Mira, está Betty, Tatín, Stephanie, Pepe, Cabezudo, Sudeli, El Mago y Moncho Núñez. Con Moncho. ¡Moncho! ¡Eh! ¡Moncho, Moncho, 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 Moncho! De 100 dólares, de 200, de 300, 400. De 100. De 100. Moncho, este miércoles en la carrera. De la carrera el más importante, más que un calcio del cario. Este miércoles en la carrera, Moncho, de 100 pesitos. Por favor, Moncho, te van a estar relajando mañana en el hipódromo si no echas esta. Vamos, Moncho. Dale, Moncho, dale. ¡Ay! Moncho, el locutor, no va a la ocelista. ¡Viene Betty, nos vemos! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Bye, Puerto Rico gana para el pueblo! ¡Nos vemos! Moncho, bendito sea Dios. ¡Ay, bendito, Moncho!